Hola, ¿qué tal, parceritos? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que el día de hoy, bueno, está un poquito como nublado, pero bueno, no es impedimento para ir a conocer, para ir a disfrutar de otros hermosos lugares que tenemos aquí en Colombia. En esta oportunidad estamos por aquí, por el municipio de San Juan de Arama. Vamos hacia una cascada llamada comúnmente como Caño Unión. Está más o menos a unos 53 kilómetros aproximadamente y en tiempo a una hora y 20 minutos. Vamos a conocer este hermoso lugar, vamos a ver cómo nos va en esta travesía. Espero que nos vaya muy bien, les estaré documentando todo el sitio. Les recuerdo que si ustedes necesitan más información al respecto, si quieren ir a conocer este lugar, si quieren saber más información del sitio, por supuesto les dejaré la información justo aquí abajo en la descripción para que conozcan un poco más de la ruta que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos con la expedición. Bueno, parceros, pues en este momento nos encontramos aproximadamente a unos 20 minutos del municipio de San Juan de Arama. Estamos en el municipio de Vistermosa. Este municipio hace parte del sur oeste del departamento del Meta, cabe destacarlo. Es un municipio muy bonito. Su economía, una de sus economías principales es la agricultura y la ganadería, por supuesto. Digamos una economía muy similar a los municipios cercanos acá. Estamos hablando que estamos a más o menos 145 kilómetros de Villavicencio, la ciudad principal capital del departamento del Meta. Así que aquí ya va a comenzar la ruta destapada. Vamos a hablarlo de cierta manera para poder ingresar como tal a la cascada, a la cascada que vamos a ir de Cañunión. Allá podemos llegar en motos, en carros, en lo que ustedes quieran, hasta en bicicleta y a pie si quieren. Así que vamos a seguir con esta hermosa travesía. Bueno pues amigos, después de una dura travesía por la quebrada, que se nos cayó por supuesto la placa del carro, pero bueno, logramos superar las capacidades 4x4 del vehículo, nos ayudó un poco para lograr pasar las piedras que había en la quebrada, pero bien, ya logramos llegar aquí a un caserío llamado Maracaibo, más o menos de unos 500 habitantes. Según la ruta, estamos aproximadamente a unos 15 minutos de la cascada, hay una parte en donde nos toca dejar el vehículo y debemos caminar como unos 10 minutos. Vamos a seguir a ver, a conocer este bonito lugar por aquí en el departamento del Meta. Bueno amigos, les cuento que ya hemos llegado al lugar donde podemos dejar los vehículos, aquí como ustedes pueden notar, dejan los vehículos, los carros, las motocicletas, el lugar se llama Palmaru Lodge, que es como una especie de alojamiento, de hospedaje, es un lugar de verdad muy bonito, es un lugar muy natural, donde podemos disfrutar por supuesto de la naturaleza, de los animales, de las bellezas que tenemos en el campo. Aquí el hospedaje cuesta más o menos 40 mil pesos, también ofrece un servicio de almuerzo, de comida a 10 mil pesos, y les cuento que desde acá hasta llegar a las cascadas, estamos aproximadamente a 40 minutos caminando, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Claro, estamos más alta del piso, anda sin problema. Oigan, como ustedes vieron ahí, vean, esas motos tienen severo power para pasar, todas esas trochas para pasar esos caños, yo creo que el carro no hubiera podido pasar, no, evidentemente, evidentemente no. Es mejor la caminatica, hay unas personas que vienen de la cascada que más o menos estamos como 20 minutos. Cerca, es cerca. Ya, vamos a llegar, tan pronto lleguemos, vamos a hacer unas tomitas bien épicas, para que ustedes no se pierdan de estos hermosos paisajes. Amigos, me olvidé de mencionarles un detalle, y es que el ingreso, como tal, a la cascada tiene un costo de 3 mil pesos, pueden estar el tiempo que quieran, igual en la entrada hay unas personas encargadas del sitio, que nos van a guiar, o a indicar cómo hacer para ingresar a la cascada sin ningún problema, para que los digan presente. Bueno, pues, creería que ya estamos a punto de llegar, allá del fondo se ve parte de la cascada, no sé si se alcanza a ver, porque tenemos como el reflejo del sol. Allá se ve, creería que estamos como a unos 10 minutos, de la llegada, aunque la cascada, como ustedes pueden ver, se ve que estuviera cerca, ¿no? Esa perspectiva de que se vea cerca, es relacionado a que, la cascada es siempre grande, es inmensa, es alta, entonces, por ende, se ve a la distancia, y pareciera que fuera cerca. A punto de llegar, vea este bonito sendero por acá, se ve bellísimo, sin invadir a la naturaleza, sin invadir directamente al medio ambiente, ahí está la ruta, para poder llegar a este hermoso lugar, ahí ustedes en el fondo estarán escuchando los estruendos, de esa majestuosidad. Así es, amigos, ya estamos a punto de llegar, oiga, qué maravilla, qué maravilla, calmados que ya les muestro, Hawaite, aguanten un poco, what? qué belleza, uh! 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 All! Uh! Uh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tendremos que venir a conocerlos. Es que son lugares, parece un paraíso esa vaina. Increíblemente bonitos. Así que los invito cordialmente a que vengan por acá. En la descripción del video les dejo más información al respecto. Les cuento también que si por algún motivo ustedes no traen hidratación o traen algo consumible. Ustedes pueden preparar aquí cerca de una finca. La cual ofrecen almuerzos de sancocho de gallina a 100 mil pesos para 8 personas. También hay bebidas, hay galguerías. Así que ustedes pueden venir a hacer el gasto aquí. Queda justo cerca a unos 10 minutos de la cascada para que puedan disfrutar de este lugar. Bueno amigos, concluimos esta expedición, esta bonita expedición por aquí. Por el noroeste, suroeste del departamento del Meta. No recuerdo muy bien. Pues cualquier cosa, cualquier información. Les recuerdo que aquí en la descripción van a encontrar absolutamente todo lo que ustedes necesiten saber. Estamos por aquí en una quebrada que está justo en el paso que encontramos entre el municipio de Vistahermosa a como tal la cascada de Cañonión. Amigos, los invito a que se suscriban ahí al canal. Le den un buen me gusta a este video y nos vemos en una próxima. Chaitos.